Vuestra mano, de la mano de los 40, y esta vez, una vez más, se han marcado la dirección correcta. Creo que no tengo que daros muchas más pistas, estamos más nerviosos nosotros que vosotras. Ahí está mi pulsómetro. Vas a 126. Así que, Xavi, las direcciones están preparadas. ¿Dónde estáis? Con vosotros, los Premios 40 presentan a... ¡One Dinection! ¡Vamos! 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 Los unidos ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!